mirad preparando, preparando, gracias, preparando, mirad preparando, preparando para temporada hoy buen día, buen día, desculpe, usted está preparando, gracias a ustedes, jeje, pre-temporada hoy juego contra águilas, tercer juego, oh no, hola 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 contento winder lo otrole ¿me dice? entonces, ootani bate arriba arriba el seque de un techo ¿ college esta videos? si lala lala, una historia, miradme este video otra, a algorithms.o otro lado mira po isso nada segundo otani segundo Tutori o segundo diorite parecen diorite Gregorio ¿Tú te dijiste? Enseñame, enseñame cómo está Japón ¡Hola! ¡Hola! Repete, repete Repete, eso es Eso es, eso es Repete, repete Tienes que caer de atrás también Claro, hay que correr como Otani para Ichio Buen día La semana pasada Les di un poquito de información Más o menos de lo que estamos haciendo Por el momento lo hemos hecho bien Ayer fui, pero yo sé que ya es un poquito pesado Ese día lo vamos a volver a hacer dos veces Lo vamos a hacer el viernes Y lo vamos a volver a hacer el sábado Pero Creo que conviene un poquito La gente que queda allá Se va a estar editando por allá El tato es un poquito El tato es un poquito Y el saludo Y la gente que queda Lo vamos a hacer ¡Fuera! 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 es una sorpresa, esta tambien el torito es verdad, talento, 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 talento profesional talento show vamos arriba vamos arriba vamos arriba vamos arriba mi gente de gigantes y vamos esperate, esperate aquí yo no puedo vamos jaberino 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 casa mata 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 hahaha hahaha super color de grama tú estás trabajando hay súper cabeza color grama pero nunca sabemos este año nunca sabemos vamos arriba amigos pero enemigos en el juego ese punto eso es ustedes vamos a agiruchos agiruchos este año nunca sabemos nunca sabemos siempre vino tinto sirve este año no tengo vino tinto va a servir es la misma no 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 ese padre ya veja beja hay de buscar miel es parte repetutile dos dyney sobre elУw ¡Veal, Aguilas! Esto va a parecer ave. 500.000 ¡Veal! gimnasio ¿Qué es eso mintiga? ¡Al Aig horas Junior! ¿Te évite Mouse���os芽udo? Bienvenido, 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 bienvenido. Imagínate Nelson, no cambia nada, no cambia nada, no cambia nada, no cambia nada. Vamos arriba, tercer juego de pretemporada contra las águilas de Sibaeña, vamos arriba. Preparando, preparando, que sea que sea preparando, gracias a ustedes, gracias gente del campo. Sin ellos nosotros no podemos jugar tampoco. Año está preparando duro, mira aquí, eso es fanático, vamos arriba. Vamos hacerlo, vamos hacerlo. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, vamos hacerlo. Vamos arriba, vamos arriba. Eso, en la casa, vamos arriba. Me acuerdo. Eso, señor Marte, aquí. Año. Aquí, aguiluchos, eso es pretemporal, rival de Sibaeños, pero todavía es pif en la casa. Aguilucho contra Aguilucho. Dice en la casa. Ya viene, viene, viene Ureña San. Está platicando. Está platicando. Está platicando. Está platicando. Está platicando. Eso es. Oh, derecho, derecho. Ureña San. Derecho. Ay. Uh, jajajajajaja. ¡Guilucho! - Guilucho. Vamos arriba, peguero San. Inespero, primero base. Vamos arriba. Vamos arriba, vamos arriba, disfruten, disfruten. Hay que hacer. Hay que hacer, hay que hacer. Vos a la vida. éxito jaime éxito mira ese abelino hablando con hay regresando tiempo pasa rápido tiempo de hacer rápido abelino de regreso que esto es el hombre que en el hombre tú mi nombre síguelo en internet y suscríbase a youtube qué está pasando aquí gracias pero yo estaba pensando para decir algo de juego de hoy como robar cosas para el juego yo estaba pensando a meterle la mano ah ok disfrute disfrute hay que disfrutar hay que gozar el juego desde el primer inning y una vez pam 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 y ya vamos a ver ante el juego vamos arriba mi gente y aunque espere temporada aunque pretemporáneo hay que hacer disfrute disfrute ya mira salieron ya empezaron mira vamos arriba vamos arriba vamos vamos creo que si ya empezamos si ya llegó yo he y no much編 a lo veremos de este lo veremos nada tenga vez que hacer nada las formas vamos a ver Mario tengo que hacer el pan ahora hay que hacer hidrate hidrate y me lo dijeron buena 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 Gabriel que paso hoy? va a ser eso vamos arriba vamos arriba vamos arriba hay que hacer hay que hacer vamos arriba vamos arriba vamos arriba vamos arriba corre vamos arriba vamos arriba bueno, 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 vamos arriba, vamos arriba bueno, 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 está bien, está bien, está bien vamos, vamos Marisa, ¡sá, sá, sá! ay, 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 mira el cordero ahora un boy, ahora un boy ahora un boy no me entiendes, Marisa, ¡sá, sá, sá! ¡vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ese, ese, ese! ¡¡¡Ese, ese, ese! ¡¡¡Ese, ese, ese, ese! Bueno, 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 Marisa Marisa, me gustan en la calta, ¿no? ¡Ah, bueno, bueno, bueno! ¡Está en cuarta uña, ahí! ¡Abro, qué flow, ¿no? ¡Sí, qué flow, Marisa! ¡Está en cuarta uña, ahí! ¡Fierra, fierra! ¡Ese, ese! ¡Carrera, carrera, carrera! ¡Ah, buena, buena, buena! ¡Eso, a verino! y yo me estoy dejando el gorro a ver 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 hey hey Kevin ok te pareció lo suyo bueno oye chicos esta bueno ese tinte esta bueno ese vegan ese rince esta bueno si que eso de rizado o tinte vegan con champa no ya tu dejaste de recoger todas las frutas en la warman en la banda en la banda lo único que en warman hay que parar entiendes que no es gratis pero tu sabes que aparecen los lambones cuando uno tiene todo oye uno tiene una galletita ahí en una avenida di que te posean igual di que atraen el autobús 14 horas y todo el mundo jalando aire y yo a ti se llevaba toda la fruta de warman y llevaba una funda galletas chicas y 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